¡Eso es vivo! Gracias, gracias, gracias a toda la gente que ha hecho posible que Alfombra Roja esté pegando bastante. Como le dicen por allí, perfume de duchi. Gracias a toda la gente que está compartiendo aquí, nos acompaña en este video. Carlita, Teacar y Chuma y Juan. Los invito porque son conocidos, son famosos y pues ya me siento más aquí, más a gusto, con más apoyo. Gracias a toda la gente que está haciendo posible que este corrido esté pegando bastante, muchísimo, muchísimo. De hecho, lo voy a platicar aquí y lo voy a decir porque no tiene nada de malo. Estuvimos platicando con fuerza rígida ahorita, perrón, no para hacer dueto porque ellos andan en lo suyo y se respeta. Íbamos a ir a tocarles ahí en su casa, pero no se pudo porque ya nos avisamos muy poquito, muy tarde digo, y no se alcanzó el tiempo, pero para mí hubiera sido un placer ir a cantarle a Jesús Ortiz de Fuerza Rígida, a todo su equipo, a toda su empresa. Pero bueno, lo vamos a seguir planeando. También le agradezco a Jimmy de Rancho Humilde también que nos felicitó por el corrido, que está chido. Le agradezco, le agradezco a Alejón, le mando saludos y todo al 100. A todos los que me están escribiendo ahorita, felicitándome, ahorita me escribió alguien también importante diciéndome que la estamos rompiendo con el corrido. Y eso es gracias a todos ustedes que están compartiéndolo, a todos los morros que andan ahí compartiendo en Instagram el corrido y yo los estoy compartiendo en mi página. También en Facebook los voy a compartir aquí en la página. También en TikTok ya voy a subir los videos, todos los videos, todos los videos de todos los morros que están ahí. Te lo juro que los voy a subir, los estoy guardando para subirlos todos ahorita para que reviente el video más. Entonces entre más compartan el video de Alcombra Roja, yo los voy a compartir en mi TikTok, en mi Instagram y en las historias de Facebook también, ya lo prometí. Así que, para que se hagan famosos ellos, porque ellos son los que nos están haciendo pegar y también hay que repartir un payasito. No, pregúntale, pregúntale a la tía Kari, ya la etiquetan también allá. Ya miren las historias que pone ahí. Entonces, queremos decirle que nos esperen en esta tira de este ya 2024, 2024. Vamos a entrar con todo, con mira. Mira, zapatos de Gucci, pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de Gucci, gabana y mañana. Traigo mucha lana, mis carros de lujo bien lleno de damas. Vamos a entrar con todo. Ya no es la pizza, ya no es la bicicleta, ahora es perfume de Gucci, primo. Alfombra roja, con todo. Mira, cuando pegó la bicicleta, cuando pegó la bicicleta, era algo así como de chiste y todo. La gente no se la creía todavía. Pegó la pizza y también, es una canción como de chiste y de broma. Pero este corrido ya va en serio, eh. Pegó con todo. Pienso que vamos a jalar más gente que antes, que 750, 500, yo pienso que vamos a meter más gente. Primeramente Dios. Y pues, vamos a ver qué se puede hacer, porque nos están hablando muchas empresas. No sabemos qué va a pasar, con quién vamos a entrar. Nos están hablando varios que quieren hacer hueto, con alfombra roja conmigo. No sabemos con quién hacer la hueto, hay muchos. Pero se vienen sorpresas ahí, muchas cosas. Entonces, pues vamos a esperar la gira del 2024, porque ya queremos ir para allá. Ahorita vamos a festejar. Vamos con todo. Vamos con todo, no nomás yo. Vamos todo, porque entre más ganemos, más va a haber para todos. Yo les he prometido y les he dicho a todos ustedes, que entre más cobre yo, entre más me vaya bien, más les voy a subir a todos el sueldo. Así tiene que ser. Pero cuando no estoy ganando mucho también, también quiero que me entiendan, sí me entiendan, que no hay así, para ser equipo y estar unidos siempre. Pero sí, entre más feria haya para mí, entre más nos esté yendo bien, yo más les voy a soltar como si nada, pum. Porque a mí va a haber para mí también, entonces va a haber para todos. Ya sabes que todos para todos. Así son las cosas. Y me gusta hacer de esa manera a mí, siempre. Que acabo todo el dinero yo, entre más traigo más en el gasto, mejor lo reparto y lo mire. Entonces, el jueves, pues se festeja acá Acción de Grasa, el día de Tesquina, el día del pavo, del coruco, pues es que el... ¿El chuma sabe cómo le es? ¿Cómo le es? ¡Cordo, gordo, gordo! Pero, 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 pero mueve así. ¡Cordo, gordo, 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 gordo! El coruco, el coruco, el médico. ¡Coruco! ¡Mira los corucos! Sí, el coruco, pero ¿qué es el coruco? Entonces, el jueves mismo nos vamos a enfiestar. Va a tocar aquí un amigo de nosotros, que se llama Jaime, con su grupo. A ver si invitamos a otro grupo también que toque. Y vamos a hacer comida aquí y festejar que Alfombra Roja, que el corrido está funcionando bastante, que nos está yendo bien. También en la página y también acá Todo se está apuntando, nos está yendo bien en la página Nos está yendo bien en el corrido Imagínate ¿Cómo creen ustedes que han de sentir Esas señoras que hablan de mí Que me quieren ver destrozado ¿Cómo creen que han de sentir? ¿Cómo creen, Dios mío? No hay ni dónde meterse Para esconderse Es lo que les digo Todo lo que están haciéndome, tirándome Todo lo que se burlan de mí Va a hacer que esto pase ¿Cómo creen que les está pareciendo Zapatos de duche, alfombra roja Perfume de duche ¿Cómo creen que les está pareciendo José Torres, José Torres, José Torres Y le decís Hasta te va a prender Yo siento que No van a agarrar el teléfono en un rato para no mirar Han diciendo Si lo agarramos ahí sale puro O una de dos, lo están agarrando Para ver que famoso lo está subiendo Yo pienso porque ahora Ya todos los famosos Ya le mandamos saludos a Marca Registrada A Fidel también Que también la subió A Eslabón Armado También que vive aquí Son vecinos de nosotros Vivimos aquí Bueno, vivíamos Éramos vecinos Ahora ya comprando otro rancho Se fueron lejos A su mamá Nelly Que es nuestra amiga también La considero amiga La conozco desde hace mucho tiempo Y también Marca Registrada Este, Marca MP Vivía aquí también Aquí a la vuelta Ya sé dónde está su rancho Ya sabemos dónde tienen sus carros Todo aquí Aquí no hubo la vueltita Aquí a dos, tres cuadritas Aquí, ahí en la esquina Entonces, le mandamos saludos a todos A todos esos grupos A Edgardo Núñez también Que ya compartió también La de Zapatos de Gucci también Este, ¿qué otro grupo? Edgardo Núñez Este... Un montón, un montón Un montón de gente Pero ahí te va Yo veo que muchos No, no estoy diciendo quién Nombres Que muchos la quieren cantar Así como Zapatos de Gucci Así como burlándose Como que no quieren aceptar En realidad No quieren cantarla Zapatos de Gucci Pantalón de Satch No quieren cantarla Así como va en realidad Porque no quieren aceptar muchos Que el corrido está pegando en verdad Que es verdad Muchos lo quieren Ahora dicen Dicen allá en los comentarios Este piensa que está pegando de verdad Lo suben porque Se están borrando de él Es broma Eso quieren ver ustedes Eso quieren hacer Ver que es broma ¿Qué más les quiero decir? ¿Qué más les quiero decir? Eso no es broma Esto es de verdad De verdad ¿Cómo no? Ni que ustedes no lo estuvieran notando Todo Y está funcionando Y está pegando con todo Y pues les agradecemos mucho Así que Espérenos en su ciudad Espérenos en Recuérdenme en los estados Oregon Washington Atlanta Seattle Chicago Texas Texas Alabama Arizona Arizona Atlanta Tennessee Maryland Ohio Kentucky Arkansas Kansas Minnesota Minneapolis Indianapolis San Luis Missouri ¿Qué otros? Phoenix Arizona Pensilvania Nueva York Indiana Indianapolis Nuevamente Miami Miami Florida Nueva York New Jersey ¿Dónde más? ¿Dónde más? Algo que se acuerden más Porque vamos a ir para Lowa Lowa Los Ángeles Oklahoma Oklahoma No, pues aquí es California Aquí vamos a ver para todos No hemos ido a Beckerfield Ni a Fredo Ni a San José Ya tenemos mucho Todos vamos a recorrer Con zapatos de Gucci ¿Cómo? A ver Ustedes ¿Cómo creen que se pongan Cuando toquemos Y salgamos Luego ¿Cómo creen que se pongan los eventos? José Torres Y con su éxito Alfombra Roja ¿Cómo creen que se pongan los eventos? Perrón La neta Perrón En el medio Y la tercera Porque la gente la va a estar Pidi, pidi, pidi La quieren escuchar Tres, cuatro veces Va a ser el momento Ahorita Yo pienso que Tres, cuatro veces La vamos a tocar Porque la gente La quiere escuchar Ya se cansaron Un poquito de la pizza La mejor De la bicicleta Ahora Ahora Escuchen Te va a estar marcando a ti Le va a marcar a él Ya Entonces Les mandamos un fuerte abrazo A todos ustedes Gracias por Por apoyarnos Gracias por Siempre estar compartiendo Esta canción Gracias por Querer en mí Y los que no creen en mí Pues Les va a costar Querer a fuerzas No les queda de otra Y los que no querían Acercarse a mí Se van a acercar A fuerzas A fuerzas Les mandamos un abrazo Cuídense mucho Dios los bendiga A todos ustedes Y ahí estamos pendientes Para otro video Chao